Dedicó su vida a la lucha por la democracia, aunque después de su tercera reelección tras modificar la Constitución, a sus 83 años, Alfa Conde se enfrenta a las críticas de la oposición y también a las de sus antiguos compañeros de lucha. En 2010, Alfa Conde fue el primer presidente elegido democráticamente en Guinea, para más tarde ser reelegido en 2015 y en 2020. No obstante, para muchos sigue siendo el hombre que puso fin a 52 años de dictadura en Guinea. La llegada de Alfa Conde trajo esperanza por la forma en la que llegó al poder, es decir, a través de las urnas. Tenemos una oposición que es capaz de cuestionar y debatir sobre las acciones del gobierno. Sin embargo, la ONG Amnistía Internacional es mucho más dura con el balance de Alfa Conde y denuncia una feroz represión de la oposición, especialmente en las manifestaciones. El año pasado se modificó la Constitución tras un referéndum y se decidió mantener el límite de dos mandatos presidenciales, pero Conde dijo que esta modificación reiniciaba la cuenta y le permitía presentarse dos veces más. Con fuertes impugnaciones en su contra, Conde consiguió ser reelegido en octubre de 2020 tras obtener el 59,5% de los votos en la primera vuelta.